¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡McMurphy! ¡Basta ya de cansadas y vuelva a meterse en la cama! ¿Entendido? ¡Vaya! Mis oraciones han sido escuchadas. Venga, a ver eso. Por 20 dólares, haría usted la vista gorda, ¿verdad? No, no lo haría, ni hablar. ¿Con qué no? No me atienta, no. Pero Issy sabe que hay algo más. Me refiero a si fueran acompañados de un par de botellas y... Se está aproximando, hermano, pero... Aquí se va a repartir algo más que botellas, ¿verdad? ¿Sabe a lo que me refiero, eh? Sí. Lo sabe, o sea, que se me explico. Sí, con mucha claridad. Lo que usted diga. Yo no veo nada, hermano, yo no veo nada. Pero que la huerga no dure mucho, ¿eh? Sí. Permítame que le eche una mano. Un bonito gesto. ¡Eh, amigas mías! Gracias. De esto se encarga usted, señor Tassery. Hola, Rose, ¿cómo estás? Échame una mano. ¿Una mano? ¿Y las dos? Silencio, hablas bajo. Me roto las bragas. Silencio. Ya, un día, por mí. Procurad hablar bajo. Hola. Hola. Esto me recuerda al instituto. ¡Ay, sillón de barbea! Puedes usarlo. Me gusta, me gusta. ¿Qué puedes usarlo? Puedes usarlo, preciosa. ¡Oh, cuántas bañeras! Esta habitación es formidable, Mac. ¿Puedo tomar un baño? Claro que puedes, por supuesto. Pero ten cuidado, no te ahogues. ¿Sabías que Rose estuvo casada con un maníaco cuando vivía en Biberton? ¿De veras? ¿Y cuál era su manía? No hacía otra cosa sino meterme ranas en las bragas. Muy interesante, muy interesante. Señor Terkley, Rose está muy interesada en todo lo referente a hospitales, asistencia sanitaria. ¿De veras? Sí, claro. Sí, sí. Yo voy con Candy. ¿A dónde? Voy a llevarla a dar un paseo, ¿comprende? No, Rose, lo comprendo. Pero no hagáis mucho ruido. Ni piscan, ni piscan. De acuerdo, pero no tardéis mucho en volver. De acuerdo. Y tú ven aquí, preciosa. Ven aquí. Ven. ¡Oh, Candy! No te preocupes por Candy, preciosa. Siéntate y descansa.